Música Queridas madres de las 40 horas, estamos aquí en Subiaco con los novicios en el centro de Italia, en este lugar donde San Benito estuvo por tres años en una cueva haciendo penitencia y rezando mucho y preparándose para fundar la orden. Y estamos ante un fresco muy hermoso que representa la muerte, que es esta figura de este esqueleto que está a caballo. Y curiosamente, en vez de golpear a los ancianos, que están representados en esta parte, que están implorando, están rezando para morirse, quieren la muerte, en cambio la muerte toca a los jóvenes, a estos jóvenes que están distraídos en las cosas del mundo y que sin esperarlo les llega la muerte. Entonces es una imagen que puede ser muy oportuna para motivaros en este mes, a rezar mucho por todos aquellos jóvenes que están llamados a cosas grandes, que están llamados a seguir a Cristo, a ser religiosos, a ser sacerdotes, a ser misioneros, pero que están distraídos en las cosas del mundo y que por esas distracciones no siguen la llamada de Dios. Entonces animaros a rezar mucho por ellos para que reciban un aumento de gracia y para que pueda despertarse en ellos la llamada a cosas grandes, al mayor anato sun. Muchos han nacido para cosas más grandes pero están distraídos y no se dan cuenta. Y con sus oraciones pueden alcanzar esas gracias que necesitan para despertar y decir que sí al Señor. Bueno, mucho ánimo con las oraciones y gracias por todo lo que hacen por las vocaciones. Gracias. 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 Gracias.